A la vuelta de este corazón viajó en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti Es el destino propio a enamorarme como en otra dimensión de tu boca, loca me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te perdonó frente a mí Deja me robar las sueños, te regalo el mío, prestale tus alas al amor Te amo Ana Te amo Fernando Mi corazón es tu y yo, porque ya somos tu y yo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Tu también está muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy contento. Mira, necesito de los relatórios del mes de febrero. Tengo una gran novidad. Sério? No me diga. Conseguimos ese investimiento de los japoneses. No, es algo muy mejor. Entonces... Ah, es de coreanos. Finalmente... Fernando. Estoy grávida. Será el padre de su octavo hijo. Ah, me refiero. Comenta por qué? No. 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 No... No. 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 ¿Y tú? ¿Tienes la certeza? ¡Claro que tengo la certeza! No te daría una noticia de esta si no tenías 100% de la certeza. ¡Claro! ¡Claro! Espera un segundo. ¿Y desde... ¿Desde cuando sabes? ¡Ontem hice un test de la enfermedad! Ficé un test de la enfermedad, ¿vale? Perdón, no consigo acreditar. Vejo que no achou nada boa a noticia. No, no, no es eso. Obviamente estoy muy sorpreso, Isabela. Es solo eso. Es una cosa que, evidentemente, no estaba esperando. Sé, yo también no, pero es la verdad. Yo estoy grávida. Y el hijo es sí. Sí. El amor. Ah, señor Nicholas, el señor me pegó con pensamiento con el cuerpo parado. ¿Sobre que hoy en tuve un terremoto aquí? No. Sí, aquí en la casa. Que bueno, gracias a Dios. No me percebi, porque yo fico tan nervosa. Yo solo necesito ver. La casa balanzó. Yo no sentí. Hay más. Creo que fue de 8 grados en la escuela. Ah, pero ¿quién es ese señor que siempre dicen de él? Él es muy famoso en los terremotos. Es, yo tengo escuchado mucho. Es, sí, el ríster. Es. Y me refiero a lo que a luz vió. Ah, sobre la luz, sobre la luz. Sí, sobre la luz. ¿Qué que ella vio? Un beijo entre mi hijo y usted. En la biblioteca. Parece que esta biblioteca tiene algo que inspira el amor. Pues es. Yo no puedo decir que no, porque realmente sucedió. Pero ¿cómo se ve todo esto? Maravilloso. ¿Ah, es? Para mí, adoro a idea. Ay, señor Nicolás, que sonho que el señor me dio. ¿Por qué? Al contrario. Ay, señor Nicolás. En pocas palabras, no te agrada a idea. Olha, yo ya dije que no es eso. ¿Vocí me conoce, Isabela? Yo soy un hombre que no está preparado para el inesperado. Yo gosto de planejar las cosas. No se preocupe, Fernando. Yo soy una mujer completamente independiente. Y yo puedo tomar cuenta de mí. No. No, no, no. No fue eso que yo quise decir. No, no, no. No es lo que usted ha dicho. ¿Entonces qué? A su expresión dice todo. Y si quise que este hijo quise solo para mí, así va a ser. No, no, Isabela. Por favor, no se estresce. No se estresce. Yo solo necesito que me dé tiempo para... Para processar esta noticia. Puede processar lo que quise. Y cuando esté todo muy bien processado, ahí me avisa. Para mí. No se estresce. No se estresce. ¿ łapasasas? Pero no se estresce. No, no se estresce. Pero no se estresce. Bueno, digo Fernando porque... ...yo combinei de llamarlo siempre... ...Fernando, llamar de usted y nada más, ¿no? No va a pensar que es porque soy abusada, hasta que soy, pero no en este momento. No, yo creo que es muy bueno. ¿Yo llamarlo de Fernando? Todo, 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 pero también estoy sabiendo de otro beijo. Ah, no me diga, no me diga, mira como sabe tanto. Pero que discreta este garoto. Só que quien me contó fue Fernando. Por eso hice un comentario de la biblioteca, porque esta biblioteca inspira el amor. Ah, como voy a decir, para no llamarlo de metido, ¿no es? Imagina, no. No, 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 no se preocupe, porque este ni cuenta en este caso, porque este video fue como, como voy a decir, como un acidente. Ah, un acidente. Es, fue un error, como se llamas. Ana, ¿sente alguna cosa por mi hijo? Ah, y a campainha, nuestra madre, olha só a campainha. Ana, responda. Espera un poco, el problema es que ahora el Bruno me encarregó de abrir la puerta. Aquí, yo no puedo dejar. Ya voy, ya voy, estoy en, yo abro, estoy en, estoy en, estoy en, estoy en. Buen día. Buen día. Eh, yo traje un telegrama para el señor Bruno Romero. Ah, él ahora no está, pero si quieres, puedo recibir. Assine aquí, por favor. Sí. Ana Le Al. Aquí, assine. Ah, que bonito. Obrigada. De nada. Tchau. Entonces, ¿qué piensas de viajarmos hoy mismo, hijo? Claro, por mí todo bien, solo voy a algunas cosas, me trocar y pronto. Todo bien, yo te voy a más tarde. Está bien, perfecto. Mira, pero tú está bien, ¿no está? Sí, estoy bien, ¿por qué? Ah, no, es porque estoy te achando un poco extraño, pero... Después, yo te conto. Y a reunión con los acionistas. Paso todo para segunda, Beatriz. Está todo bien, señor. Yo no estaré disponible para recibir las ligaciones. Yo voy a desligar mi celular. Sí, señor. Hola. Hola. Hola, Bruno. Está tudo bien? Perdón, no escuché. ¿Qué es? Está todo bien? Sí, está bien. Es mentira, es mentira. Yo estoy viendo que de repente usted sale, después vuelve y está ahí todo suspeito. ¿Qué fue? No, 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 no tiene nada de importancia. Y además, no, 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 no tiene nada de suspeito. Y usted también está un poco... Espera ahí, espera ahí, espera ahí. Olha só, llegó un telegrama. Olha aquí. Estranho que aún manden telegramos a esta altura, ¿no? Es... Estranísimo. Yo pensé que ni existía más. Bueno, gracias, Ana. Nos vemos después. Pero quería conversar un poco más. ¿Cómo se quedó la convivencia, el diálogo? Después conversamos. Hola, mi amor. ¿Qué es lo que está bien? No. Ah, no. Es mi feina. Entra. ¿Y? ¿Mas dónde vas a ir? Oi, mano. Yo voy a viajar con papá. Ah, legal. Há años que no vamos. Sí, es verdad. Pero vamos hablar de cosas de hombre. Por eso no paro. Ah, yo sé. Hola, Nando. Yo tengo una pregunta. Diga. ¿Vocí gustó de Briana? Ella mandó me preguntar, ¿no fue? No, no mandó, no. Ah, no. Nada de eso. Mentirosa. Ah, mandó. Es que ella quiere saber cuál es el lance contigo. Es que, en realidad, ni yo sé. ¿No sabe? Mira, ¿viste o que te gusta o no? Es que ella es muy joven. Ah, claro. ¿Viste lo que te gusta más maduras? Mira, no me lleve a mal. A verdad es que hablamos de cosas muy interesantes. Y es muy culto para su edad. Pero, honestamente, estoy aún medio que... Continúo pensando en Elena. Con todo lo que ella te hizo. Un poco. Por eso, es mejor no decir nada. Por favor. Pero, es que usted va a cortar mucho la onda. Es que ella te adora. Ah, es? Ah, es que ella me adora. ¿Qué que fue, Bruno? Está pareciendo un robó. ¿Qué que houve? Bruno. Bruno. ¿Qué que houve? Él leó el telegrama y se transformó casi en un zumbí. ¿Y qué dice nele? Espera ahí. ¡Dios me livre! ¿Qué que es la palabra? Hoy llega la madre de Bruno. ¡Ay, qué legal! No, no legal, no. ¿Qué que hay de mal? Hay todo de mal. ¿Por qué? Ay, porque el bobo de Bruno tenía dicho a su madre que él es milionario. Que él mora en una mansión como esta, así, elegante. Y que él tiene siete hijos. Ay, no. ¿Qué que fue, ¿eh? ¿Qué que fue, ¿eh? ¿Quién sabe? Él parece un zumbí. ¿Qué que fue, ¿eh? ¿Qué que fue, Bruno? ¿Qué que fue, Bruno? ¿Qué hubo, Bruno? ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué es? Es que, señor Fernando, el problema es que tengo que ir hoy. Me desculpe, ¿de dónde hay que ir hoy? Longe, muy longe. Para la luna, si es posible. ¿Por qué? No entiendo. ¿Ca causa de fuerza mayor? Por favor, voy a viajar con Nando en el fin de semana. Preciso de usted aquí. Lamento, señor. Nuestros años que vengo trabajando con el señor, Yo nunca lo dije. Yo... Yo tengo que ir. Yo tengo que ir. Yo sé, ya dije. ¿Pero por qué todo tenía que suceder al mismo tiempo? ¿Por qué? Señor Fernando, yo siento mucho. Yo tengo que ir. Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Bruno, pese a Ana para venir aquí, por favor. ¿Qué está pasando? 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 Gracias por ver el video.